Santista ha empezado su historia hace 90 años. Desde entonces mostró su espíritu de innovación, de emprendimiento. En la década de 1970 observó que el Dennis ganaba mucha fuerza. Empezó a hacer experiencias. Entonces preparó todo el mercado para comprender cómo se hacen los lavados, la estructura del Dennis y de Jeans. Entender toda esta dinámica del mercado y preparar la fábrica para ser más sostenible, cada vez más sostenible con los acabados que tenemos. Somos la única de Dennis en Brasil que todos amaciados de producto es a base de cupuaçu, que es una fruta de Amazonas, un fruto. Para hacer los amaciados, entonces es muy natural. Y cuando te vas a tratar la agua, no hay residuos, son todos biodegradables. Usamos lo que sobra de la industria de la batata chip para hacer la goma, los engomados. No usamos sintéticos, es todo natural. No tenemos residuos de algodón. Nosotros tenemos hoy cero residuos. Hacemos todo reciclado. Y empezamos un trabajo con las confecciones, con las marcas, que devolven sus excesos, sus sobras de telas, para reprocesar en la fábrica. 80% de la colección es basada en el proceso AquaSafe, que resulta en 75 o 78% de economía de agua en todo el proceso. Si quieres sobrevivir, como ser humano, como empresario, como comunidad, hay que hacer algo sostenible. Porque hoy, hace algún tiempo, la sostenibilidad se trataba de marketing para muchos. También cambiar un poco esta idea de que tenemos que producir lo más, lo más, lo más. Y producir con verdad, con autenticidad. Porque el DENI es un producto muy perene. Entonces, cuando tú pensas en DENI, hay que pensar en telas de calidad, un design de calidad, que se quede en tiempo. La idea no es, tú puedes descartar porque ha cansado, no porque el producto es imprestable. Entonces, es tener más cuidado, más respeto con lo que veste, con lo que haces y con el mundo.